Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a realizar una instalación mínima de Rocky Linux, por lo tanto, ideal para ambientes de servidores. A diferencia de AlmaLinux, RockyLinux o el equipo de desarrollo de RockyLinux se mantiene firme en la decisión de ser 100% compatible boot a boot, uno a uno con RedHack Enterprise Linux. Pues en el día de hoy nos debemos descargar unos de los ISO de la versión 9.2, que es la última versión estable de Rocky, y que le está disponible la descarga desde este enlace que estamos viendo aquí en pantalla. Tiene diferentes multimedia, diferentes medios, mejor dicho, para realizar la instalación. Como podemos ver, desde un ISO, que es una instalación mínima, un DVD, y un ISO que también es bootiable. En realidad, todos estos son ISOs con la diferencia en el tamaño del ISO. El más pequeño es el bootiable, que te permite bootear, iniciar la instalación, y luego realizar todo el proceso de instalación conectado a Internet, ya que descarga los paquetes desde los repositorios oficiales de Rocky. Por lo tanto, este método es ideal para hacer una instalación actualizada, mientras que el método, por ejemplo, de DVD, es recomendable para usarlo en conexiones lentas. Usted se descarga el DVD, y luego puede hacer una instalación completamente offline. Estas son las arquitecturas disponibles para Rocky 9, y también si queremos ver o queremos usar Rocky 8, por alguna razón, aquí están disponibles las arquitecturas para esta versión de Rocky Linux. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library, en la descripción, en el enlace al canal en esta plataforma, y en el enlace a mi blog Libreby.net. Podemos decir, además, que la fecha de soporte termina, en el caso de la versión 9, en el 31 de mayo del 2032, mientras que para Rocky 8 termina el 31 de mayo del 2029. Es decir, tres años después, el soporte de Rocky 9 tiene tres años más de soporte, por supuesto, porque salió después que Rocky 8. Bueno, yo me he descargado la versión booteable, Rocky, que es un GNU Linus empresarial, yo me he descargado la versión booteable, y tengo aquí en la herramienta Boxes creado una máquina virtual. Para una instalación de servidor, que vamos a hacer con 1.5 GB de memoria es suficiente. También tenemos el firmware, puede ser BIOS o O-Weft. Vamos a dejarlo en BIOS. Y aquí el tamaño, vamos a darle 200 GB. Vamos a crear la máquina virtual, y vamos a ver el siguiente menú. Nosotros vamos a seleccionar, Instal inmediatamente, Instalar inmediatamente, y vamos a ver que al igual que Alma Linux, incluso al igual que Fedora, usa Anaconda como instalador, un instalador gráfico e intuitivo. Así que este es el idioma. Le decimos continuar. Vamos a ponerlo a pantalla completa. Se me está demorando, o parece que ocurrió un error. Bueno, parece que ha ocurrido un error con el instalador. Esto no me había ocurrido nunca durante la instalación de Alma Linux. No me ocurrió. Quizás es un problema de la máquina virtual. Así que vamos a apagarla. e iniciar de nuevo el proceso. Vamos a ver. Aquí le decimos que no. Force to down. Force to down. Y vamos a empezar el proceso de instalación nuevamente. Ahora sí. Vamos a ver por qué fue luego de seleccionar el idioma y decir continuar. Bien, le decimos continuar y parece que tenemos un problema aquí a la hora de continuar. Bueno, sí, le damos hecho. Ahora se fue. Vamos. De todos modos. ¿Qué pasó? Levantó la imagen, digo, la pantalla donde seleccionábamos el idioma. Le di continuar. Luego parece que le di otra vez a otro botón y me llevó a la página o a la pantalla en la que estábamos. Regresamos a esta pantalla. Y desde aquí, bueno, podemos configurar todo el proceso de instalación. Le decía que este instalador es Anaconda, un instalador gráfico e intuitivo. Desde aquí podemos seleccionar el idioma. Yo voy a seleccionar mi idioma que es es el idioma del teclado. No es el idioma como tal del sistema operativo, sino es el teclado. Le voy a seleccionar en qué idioma está. Me sale que porque está en español entonces sería inglés. Voy a seleccionar esta versión con este esquema que está aquí. Ahora yo si quiero puedo eliminar el de español. Ahora sí, digo, realizado. Fuente de instalación, la réplica más cercana lo puede dejar como está. Soporte de idiomas. Lo puede cambiar acá. Vamos a dejarle este. Pero usted como puede ver lo puede cambiar. La fecha y hora. La fuente de instalación ya lo vimos. Réplica más cercana. Selección de software. Y como les dije, vamos a hacer una instalación mínima. Por lo tanto, selecciono esta opción. Como pueden ver, tenemos varias opciones aquí. Y luego podemos seleccionar estas opciones que tenemos a la derecha para agregarle sobre el entorno mínimo. Incluso tenemos aquí un sistema operativo personalizado. Personalizado. Estación de trabajo. un servidor con git. Un servidor con git. Nos recomiendo hacer una instalación de servidor con git mínima. Instalación mínima. Recuerden que estamos haciendo una instalación de un servidor rocklinux. En videos siguientes seleccionaremos un escritorio para instalar los sobre rocklinux. Destino de la instalación. El disco. Ahora, la configuración. Este es el esquema de particionado. Puede ser automática que el mismo sistema o el mismo instalador te va a asignar las particiones, te va a crear las particiones, te va a hacer todo el proceso automático o personalizada. Yo prefiero personalizada. ¿Por qué? Porque de esta manera yo puedo seleccionar el tamaño que va a tener cada partición. Puedo seleccionar el sistema de fichero y en este caso como es un servidor yo voy a asignar el mayor espacio a la partición bar. No voy a usar volúmenes lógicos. ¿Por qué no voy a usar volúmenes lógicos? Porque no tengo dos discos duros. Por ejemplo, si yo tuviera dos discos duros y quiero que se vea como uno solo, que el sistema lo vea como uno solo, puedo usar volúmenes lógicos. Si pretendo redimensionar en caliente las particiones, entonces es recomendable usar volúmenes lógicos. En este caso, tengo un solo disco duro, no voy a redimensionar las particiones en caliente, no tengo espacio adicional para agregar luego, así que voy a seleccionar partición estándar. No quiero encriptar los datos y ahora voy a añadir las particiones. Puede crear una partición de booted si quiere, pero si no, no es necesario. y aquí voy a ¿por qué? Porque puede bootear aunque esto puede ser contradictorio porque allá vimos seleccionar BIOS y UEFI. Creo que cuando selecciona BIOS tienes que crear una partición para booted una partición de booted y le podemos dar mil esto es 512 megabyte con esto es suficiente y el tipo de partición XFS XFS el sistema de fichero como pueden ver tenemos otro sistema de fichero aquí. Vamos a agregar una nueva partición donde en ¿cuánto le vamos a dar a esta partición de 200 de 200 gigabyte a darle para un servidor con 20 gigabyte es suficiente y ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno vamos aquí puede ver que puede establecerle las etiquetas a cada partición voy a agregar una nueva partición ¿a dónde? a VAR ¿cuánto le voy a dar? 21 gigabyte de 200 100 180 179 vamos a dejar unos 9 gigabyte de de SWAT así que le voy a dar 170 gigabyte para VAR y ahora 170 me cogió 160 ¿por qué? si yo le dije 170 gigabyte vamos a decir acá ahora sí 10 gigabyte y es lo que le voy a dar a la partición SWAT para servidores no añadir demasiado SWAT en cambio es mejor tener memoria RAM bastante memoria RAM porque se supone que los servidores tienen aplicaciones críticas por lo tanto es mejor tener más memoria RAM y hacer poco swapping que el sistema operativo haga poco swapping así que la capacidad deseada lo dejo por defecto y él lo va a tomar pues ya estamos listos para continuar con el proceso de instalación así que ok le presiono hecho otra vez aceptar cambios y aquí la contraseña del usuario ROOP yo recomiendo no bloquear la contraseña del usuario ROOP durante el proceso de instalación y luego de haber instalado entonces una vez que usted haya iniciado sesión o se haya conectado vía SSH entonces haga las configuraciones pertinentes para bloquear la cuenta ROOP quizás para no permitir el acceso de SSH de ROOP sino con otro usuario otro usuario que tenga acceso de administración por supuesto pero por eso desmarco esta opción y marco esta así que le digo hecho hecho nuevamente voy a crear un usuario estándar y aquí la voy a hacer de este usuario un administrador es importante esto porque este usuario tenga permisos de administración la contraseña aquí tenemos opciones avanzadas como pueden ver cuando la contraseña es débil tengo que dar dos veces en hecho así que aquí puede configurar la red yo lo voy a dejar por defecto incluso puede configurar los perfiles de seguridad configura la red si quiere asignarle una IP estática y aquí los perfiles de seguridad como puede ver yo lo voy a dejar tal y como está y ahora sí vamos a comenzar la instalación la cual debe ser rápida porque la instalación que estamos haciendo es mínima la instalación la instalación que está la instalación que está muestra de seguridad Gracias. 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 Pues hemos completado el proceso de instalación, así que nos queda reiniciar el sistema. Esto es una información que te está diciendo que Rocky Linux se libera bajo una licencia GPL. Luego la puede leer y que bueno, ya las aplicaciones que está en los repositorios se acogen a licencias de terceros. Entonces, eso fundamentalmente es el contenido de ese fichero que está aquí. Aquí tenemos ya nuestro flamante servidor Rocky Linux y aquí empezó por, me levantó nuevamente el ISO, la imagen. Así que vamos a hacer un force shutdown y vamos a ir a las preferencias y en los dispositivos vamos a eliminar el ISO. Ahora sí, vamos a iniciar. Ponerlo a pantalla completa y aquí estamos iniciando nuestro flamante servidor Rocky. Vamos a entrar con el usuario estándar y luego en un futuro también haremos una comparación entre Alma Linux y Rocky Linux. Recuerden además que Alma Linux decidió eliminar la compatibilidad uno a uno boot a boot con RedHack Enterprise Linux. En cambio, optó por ser binariamente compatible o application binary interface compatible. O sea, a nivel de aplicaciones. Resumiendo, para Alma Linux las aplicaciones que funcionan en RedHack Enterprise Linux deben funcionar sin ningún problema en Alma Linux. Bueno, seguimos aquí con Rocky porque el video es sobre Rocky Linux. Ahora podemos ver la IP con este comando que está acá para podernos conectar vía SSH. Por supuesto, como esto es una máquina virtual, está usando un Bridge porque esta no es la IP de mi red de área local, sino es una IP que le asigna la misma máquina virtual. Por lo tanto, habría que cambiar el modo de red. Pero en este caso, usted vería la IP aquí y se podría conectar vía SSH a su servidor. Lo otro que puede hacer es ver el estado. Claro, aquí debemos usar sudo, ok. System control, status, SSH, service, service. La contraseña es, y como pueden ver es SSH. Y como pueden ver, el servicio se está ejecutando. Por tanto, es posible conectarse al servidor vía SSH. Claro, hay que además analizar el muro cortafuego, porque puede ser que usted se trate de conectar vía SSH, no pueda conectarse. Y entonces es que el muro cortafuego, en este caso, firewall D, esté activo y entonces tendría que modificarlo si está activo. Para que lo tenga en cuenta en caso de que no pueda conectarse vía SSH a su servidor. Bueno, esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. Un próximo video. Gracias.